¡Aquí va con la piazza! ¡Aquí va con varios votos! ¡Recebida una piazza con la piazza! ¡No hay dos de tres, gracias! ¡Aquí va con el tío! ¡Espermundo la piazza! ¡Y a todos los de tres, gracias! ¡Aquí va con el tío! ¡E espermundo la piazza! ¡Vamos con el tío! ¡El tío! ¡E espermundo la piazza! ¡E la piazza! ¡Vicenia Limpón! ¡E espermundo la piazza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!